Omar, algo anda mal En el under mami soy un G Cuatro continentes ya partí Dime si hay alguno que lo haya hecho sí Sin millones ni pagar Brian East Super Miami, super París Toca en China, super Brasil Amos pa' los mexicanos me traten como un king Con los alemanes estoy fumándome un spleen Super el escenario, monto super Sajarín Con los ojos rojos he toneado por mi win Obvio que se llama París y me toca a mí Yo delego la energía, beba, estoy cepado en King En el after, del after, del after Sucándose flow delirante Haciendo que mi puta baile Pega el culo en los palantes En el after, del after, del after Sucándose flow delirante Haciendo que mi puta baile Pega el culo en los palantes Pega la pasta y nos fuimos pa' el after Dance script de cumbia daste Su, 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 su el escenario, modo super Saiyajin Modo super Saiyajin Oh, eh, les enseño de sonido Que, acá están todos redolidos Y lo mío explotando los paris Eh, nadie sabe como hicimos Que, que lo que se anda diciendo Como, que hay un poco anda mintiendo Pero no le da bonica vida Tu, 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 tu me quema nena Sabes que es un problema, en la Camp cama le doy crema y se va Pa'l festín de cumbia daste Yo le mando baites de guacho Cuando no tenía ni pa'l pancho Ahora en el barco hasta rancho Pega la pasta y nos fuimos pa'l after Daft, daft, daft Fuimos pa'l after Daft, daft, daft Cumbia daste Daft, daft, daft Fuimos pa'l after Pa'l festín de cumbia daste Pa'l festín de cumbia daste Cumbia Vino pa'l ¡Suscríbete al canal!